qué tal amigos del locos por el crowdio vean el sistema de sonido que le instalaron a este volkswagen jetta de edición especial 30 aniversario del gli esta es su cajuela estamos en el car show es realizado en la ciudad de aguascalientes las instalaciones son del óvalo de aguascalientes donde se hacen después el óvalo pues para las carreras tipo nascar y ahora sí vamos a hablar del sistema de sonido de este volkswagen jetta 2014 por aquí vemos la batería del vehículo y con el que se alimenta el sistema de sonido que es una óptima de tapa amarilla siempre es importante tener el porta fusibles lo más cerca posible de la batería se ve muy bien así el trabajo mucho orden y la cubierta también del cable que es calibre cero aparte de que es seguro tiene muy buena cosmética aquí en la zona del motor ahora vamos a la cajuela donde la verdad no sabemos cómo habrá hecho la configuración el instalador pero encontramos tres subwoofers de 12 pulgadas son de las líneas más básicas de jl audio al parecer son subwoofers de bobina sencilla de 4 ohms y están alimentados por este amplificador dv dry si se fijan ya es de los modelos viejitos yo creo que fácil unos 10 años ha de tener ese amplificador modelo sp a 1500 punto 1 dice el propietario que lo ha mantenido porque nunca le ha dado lata nunca se le ha calentado siempre le ha funcionado súper bien además de que lo tiene en muy buenas condiciones el chasis está impecable también hay en los costados le pusieron una ventana con el logo de gl y y obviamente se tuvo que sacrificar la llanta de refracción para poder meter ahí la caja acústica que es ventilada y aquí vemos la calcomanía del taller que realizó esta instalación audio shop car audio de aquí de la ciudad de aguasca está más adelante vamos a ver si podemos hacer un pequeño demo para que vean cómo se escucha en los comenta el propietario que le gusta más la calidad de sonido aquí aquí de este lado también tiene buen acabado aquí se integró el epicenter que es el audio control ahí vemos el procesador que es dv drive y un capacitor también dv drive dicen por ahí que ya no son tan necesarios los capacitores que ya pasaron de moda pero también dicen por ahí no son necesarios pero si ayudan cuando los llegas a meter no sé si escuchan la conversación de los chavos que pasaron a ver la instalación quedaron fascinados les gustó mucho el trabajo mira y estamos de acuerdo luce bastante bien también se dieron cuenta cuando abrimos la puerta como tipo luz de cortesía se prendió la iluminación de esta parte de la instalación ya ahí se apaga también es un buen detalle de la instalación el que se ilumine cuando se abren las puertas aquí se observan algunos detalles en las puertas en el estribo y aquí en el tablero vean también los asientos al ser una edición especial también tiene muy buenos acabados y aquí encontramos la unidad principal que es una pioner de 2 din nada más metieron una interfaz para poder mantener todos los controles del volante y poder integrar ese estéreo en general yo creo que en sí ya la versión del vehículo está muy bonita y todavía con la instalación de audio yo creo que sí incrementaron el valor de este vehículo y sobre todo con buen gusto o no sé qué piensen ustedes a mí sí me gustó el trabajo del taller de instalación todo quedó completamente funcional y ahora sí vamos a decirle al propietario que nos haga un pequeño demo tanto con la cajuela abierta y un poquito aquí adentro una de las ventajas de la aplicación del material insonorizante es que gracias a eso vibra muy 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 poquito la parte de la cajuela ¡no! sí y y y y y y y ahí está amigos de lo que es por el crowdio que les parece el sistema de sonido que luce este volkswagen jetta 2014 edición especial de 30 aniversario de gli aparte la línea del vehículo obviamente tiene mucho que aportar como siempre allí esperamos sus comentarios amigos y nos vemos en el siguiente vídeo y